y como les decía, ¿qué me queda acá? me queda el flujo calórico que es igual a qué? al flujo másico por el cambio de entalpía pero en gas ideal, ¿qué aprendí? en gas ideal no hay entalpía ¿qué tengo acá en gas ideal? sé que la entalpía que es igual entalpía es igual al CP por el cambio de temperatura temperatura final menos la T inicial entonces en la parte de acá digo lo siguiente el cambio de entalpía es igual así que acá es igual al CP por temperatura 2 menos temperatura 1 muy bien de acá lo que hago ahora sería despejar tengo calor de 1 a 2 tengo, tengo flujo másico lo tengo sé que flujo másico 1 es igual a flujo másico 2 ya tengo ese depredor de ahí temperatura 1 tengo tengo, ¿qué falta acá? me falta encontrar cuánto vale T2 eso y es lo que me pide el enunciado esto que está acá multiplicando ¿cómo pasa este lado acá? así que pongamos acá temperatura 2 que es igual temperatura 2 es igual a lo siguiente es igual esto acá quitémosle el color sin color amarillo y es igual a este flujo calórico de 1 a 2 arriba y como esto está acá multiplicando pasa a este lado a dividir como este está acá restando ¿cómo pasa este lado acá? a sumar ¿no? pasa acá T1 a sumar y solamente acá reemplazo los datos así que acá reemplacemos los datos entonces acá este bueno acá está la otra incógnita ¿cómo sé cuánto vale el CP? muy bien ¿cómo sé cuánto vale ese CP? entonces acá la tabla la tabla ¿no? entonces la A2 sí tabla A2 este acá hacemos otra diapositiva y acá vamos la tabla A2 entonces acá este vamos tabla A2E y la tabla A2 tengo acá ¿en qué? para 80 grados Fahrenheit entonces acá no tengo 80 yo sigo bajando y pongo tabla A2E que sería diversas temperaturas busco acá la sustancia que sería sustancia Aiden y acá lo tengo en grados Fahrenheit ¿no? entonces acá ¿qué tengo acá? me voy a fijar ¿de cuánto es mi temperatura del aire? acá es 160 ¿no? 160 grados Fahrenheit entonces debo entrar con 160 grados Fahrenheit entonces acá no tengo 160 ¿pero qué tengo acá? tengo acá 100 y para 100 grados Fahrenheit ¿cuánto es CP? 0,24 24 ¿qué más tengo aparte? tengo aparte 200 grados Fahrenheit para 200 ¿cuánto vale? 0,241 entonces acá lo que hago sería una interpolación a lo ahí y ahora sí esto voy a colocar a la diapositiva hay identidad 2 hay identidad 2 acá por último y con esto ya terminamos todo ¿no? o sea acá sabemos que la interpolación ¿dónde se encuentra? 160 60 se encuentra justamente ¿dónde? en la mitad de eso ¿no? en la mitad de esos dos entonces acá por lo tanto lo que hago es la interpolación para eso voy a copiar esta cosita acá esta tablita con esto ahí ya y acá pongo lo que es esto 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 lo borro entonces esto acá y ahora sí esto acá y esto acá entonces acá esto así sería la interpolación acá temperatura versus qué versus el cp acá pongo lo que es acá pongo lo que es versus cp cp entonces acá ya tengo eso ahora sí esto un poco más arriba y ahora sí cuánto la t acá teníamos desde cuánto de cien grados que valía cp ¿cuánto? cero coma veinticuatro cero y doscientos grados Fahrenheit que valía un valor de cero coma doscientos cuarenta y uno sí entonces acá pongo lo que es cero coma doscientos cuarenta y uno yo acá quiero encontrar cuánto a ciento sesenta entonces acá pongo lo que es ciento sesenta acá ciento sesenta que es igual a x y si usted lo puede acá calcular eso ¿cuánto sale la interpolación? cero coma veinticuatro cero seis entonces acá decimos que x es igual al cp x es igual al cp esto es igual a ¿dónde está? ahí pongo que x es igual al cp ¿qué es igual a cuánto? a cero coma veinticuatro cero seis cero seis la unidad de cp ¿cuánto vale? vale lo que es c btu libra masa grados ranquino sí entonces acá pongo lo que es btu libra masa por grados ranquino ya y nada más esto lo pongo acá y pongo acá es color negro cp vale todo esto acá entonces acá lo que hago que sería acá reemplazo en la fórmula ¿en cuál fórmula? en la fórmula acá decimos acá entonces acá t2 es igual t2 es igual a t1 ¿cuánto vale acá t1? me fijo t1 vale un valor de este 352 grados ranquín entonces esto acá lo voy a copiar y pongo acá 652 grados ranquín más calor de 1 a 2 o el flujo ¿cuánto vale? negativo porque pierde dice la enunciada acá por si acaso dice la enunciada ¿qué? el aire ¿qué? el aire se enfría ¿no? es signo negativo ¿por qué? porque se enfría ¿no? entonces acá pongo lo que es menos 22 BTU sobre cada segundo ¿qué más parte? ¿sobre qué? sobre el flujo másico ¿cuánto flujo másico? 1 y 2 es 1,8261 libras más sobre cada segundo ¿no? entonces acá pongo sobre esto multiplicado ¿por qué? por el CP ¿cuánto es el CP? 0,2406 ¿no? y ahí tengo lo que es esto y lo que hago sería reemplazar bueno eso meto la calculadora y despejamos toda la unidad ¿no? así que acá la unidad que se va libra masa con cada libra masa ¿no? ¿qué más se va acá? sé lo que son segundos con cada segundo segundo con cada segundo ¿qué más se va aparte? BTU con cada BTU BTU con cada BTU ¿y qué me quedé acá? Rankin más Rankin ¿de cuánto sale acá lo que es T2 si lo pueden calcular? Auxi ¿el despeje sería así? sí ¿por qué? ¿sale diferente? más o menos ¿cuándo sale acá? si lo pueden calcular ¿o sale negativo? ¿por qué salió el despeje así al se le explique vuelta? ¿qué queda acá? me queda cambio de qué el cambio de entalpía ¿a qué es igual a este cambio de entalpía? es igual al CP ¿por qué? por el cambio de temperatura temperatura final menos temperatura inicial sería T2 menos T1 ¿no? me queda eso ¿no? perfecto ahora esto que está acá multiplicando flujo másico por CP ¿cómo pasa a este lado acá? pasa al divierno me queda los 7 ¿no? y ahora este que está con signo negativo ¿cómo pasa a este lado con signo positivo ¿no? entonces acá esto más eso y esa es la forma de despejarnos ¿cuánto sale acá si lo puedes calcular luz? sale menos 50 coma 0 72 8 menos 50 a ver verifiquemoslo está raro a ver sería acá lo que es 652 ay no no se ve me olvidé el 152 ya entonces acá ¿cuándo saldría acá? 601 ¿no? sí 601 ¿coma cuánto? 601 coma 93 grado ¿qué? por aquí ¿no? entonces aquí sale ¿no? ya y esto que sería acá el inciso ven la T2 del aire entonces hasta acá alguna duda alguna pregunta sobre eso